En los sueños se aparece, esa virgen del rocío. Esa virgen del rocío, en los sueños se aparece, esa virgen del rocío, que todo el año me guarda, sin haber hecho un camino. Porque la virgen te guía, por Rosario y Letanía, y también por lo que ha hecho, que por esa valentía, se conoce el rociero. Te he visto, madre, en mis sueños, salíamos de paseo, y me encontré con tu hijo, que con las nubes del cielo, dibujaba el paraíso. Me guarda en mi cabecera, siempre la siento conmigo. Siempre la siento conmigo, me guarda en mi cabecera, siempre la siento conmigo, y a veces si tengo penas, ella me da lo que pido. Mi madre buena, tú sabes, que todo lo que me callé, lo canto por sevillanas, el pastor tiene la llave, que abre puertas en mi alma. Te he visto, madre, en mis sueños, salíamos de paseo, y me encontré con tu hijo, que con las nubes del cielo, dibujaba el paraíso. Sueño que un día le canto, y se hace realidad, y se hace realidad. Sueño que un día le canto, y se hace realidad, porque cantarle a Rocío, te hace reír y llorar. Ella sabe lo que quiero, pues vive en mis pensamientos, y siempre a rezar la nombro, llevo escrito en mis pañuelos, las veces que la corono. Te he visto, madre, en mis sueños, salíamos de paseo, y me encontré con tu hijo, que con las nubes del cielo, dibujaba el paraíso. Te he visto, madre, en mis sueños, y yo lo quiero contar. Y yo lo quiero contar, que la vida es un recuerdo del lunes de madrugada. Mi corazón te reclama, sola espera que te iguala, al mirar el horizonte, mientras vuela soberana, por la vea que ve al monte. Te he visto, madre, en mis sueños, salíamos de paseo, y me encontré con tu hijo, que con las nubes del cielo, dibujaba el paraíso.